Llegué a Lima así tan rápido, ya a medio año ya estaba jugando en Lima. ¿Qué cree que le faltó para decir esto me faltó en el gol, esto me faltó llegar? Si yo de repente no me hubiera lesionado, quizás mi historia hubiera sido también otra. ¿Su lesión impidió que usted estuviera en Seúl? Este programa es presentado por Real Hotel y Cava. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, realmente cambiamos el rubro en el tema deportivo del fútbol, pasamos ahora al vóley y tenemos la grata presencia de una grande del vóley y ella nos va a comentar su gran trayectoria. Sin más preámbulos, quiero invitar a que ustedes conozcan a Sonia Ayahucán. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Señora Sonia, realmente estoy muy emocionado y contento de tenerla en el canal y gustoso de conocerla. Y todo para que usted nos pueda comentar esa gran trayectoria que usted ha cosechado durante su carrera profesional como voleibolista. Bienvenida, bienvenida a Ica, bienvenida aquí al Real Hotel Ica. Muchísimas gracias, gracias a Naldo por la invitación. Realmente es un placer poder estar en tu programa, en tu canal, que sé que lo vienes promoviendo y que han pasado muchas celebridades también por tu espacio. Y de verdad que estoy muy contenta y nada, dispuesta aquí a poder conversar un poco. Y que es bueno que la gente aún que se interesa por nosotros, por las ex deportistas, pues que sepan qué estamos haciendo hoy en día. Sí, usted es natural de chincha. Soy de chincha. Cuna de campeones. Así es. Enmarca y encarna muy bien usted su trayectoria justamente de chincha, ¿no? De dejar ese lema de cuna de campeones y usted una campeona sudamericana, una trayectoria enorme en cuanto al voleibol. Cuéntenos un poquito para todos nuestros seguidores, ya que en su carrera profesional, cuando usted le ha iniciado, no teníamos la magia de la tecnología. No había esta información tan rápida que tenemos ahora, en aquel entonces no se contaba. Y muchos quieren saber los inicios de Sonia Yaukán en el voleibol. Cómo llega a esta gran carrera profesional, estar en el voleibol y luego cómo viene toda esa consagración que usted logra. Sí, bueno, es una trayectoria bastante larga. Voy a tratar de ser lo más precisa posible. Bueno, yo me inicié en el voleibol a los 13 años y medio, estando en el colegio con una compañera mía, la compañía Entrenar. Ella era la que jugaba, yo no jugaba, ni sabía que me gustaba el voleibol en realidad, ¿no? Pero la compañía ella y, bueno, el entrenador que en ese tiempo, pues, Roberto Belaonia era el que dirigía a ese grupo de chicas, me invita. Me dice, ¿no te gustaría entrenar? Y yo toda tímida, así, toda encogidita, flequita. Le dije, no, porque no sé cómo se juega el voleibol y nunca jugaba. Pero ven, ¿para qué hagas lo mismo que hace tu compañera? No, le decía. Yo tenía vergüenza, porque aparte ni hablaba, ¿no? No, casi ya por seña ella parecía. Entonces, me insistió y le digo, ya, bueno, y me metí. Realmente no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero imitaba lo que las chicas hacían y lo que él me decía, ¿no? Y me siguió invitando a la siguiente vez y a la siguiente. Y luego, cuando me di cuenta, pues, en dos meses ya había sido convocada para jugar ya con el equipo de ellos, ¿no? En ese momento me dijo que yo tenía condiciones, que tenía actitud para el voleibol y yo le digo, así, pues, ni sabía. Nunca había jugado, le digo, ni siquiera en la pared, ¿no? Pero ningún otro deporte. No, hacía atletismo, ¿no? Pero en el colegio, todo el tiempo me la pasaba corriendo, hacía atletismo, porque, válgama edades, mi mamá ha sido atleta, pues, ¿no? Ah, caramba. Sí, mi mamá ha sido atleta y, entonces, a ella le encantaba el atletismo y me llevaba a entrenar con ella en las mañanas tempranito. Salía con ella, hacía algunas competiciones, ¿no? Entonces, yo dije, lo mío va a ser también el atletismo. Ya. Y ya luego, cuando vino esta oportunidad del voleibol, me di cuenta que me gustaba, pues, mucho más el voleibol que el atletismo, ¿no? Ya. Entonces, ya, bueno, pasaron ciertas cosas. Mi mamá no quería darme permiso para ir a jugar o ir a entrenar, porque era muy pequeña, ¿no? ¿Sabes cómo era antes? Claro. Los padres, pues, protegían mucho a los chicos y, así, tuvieras 13, 14 años, pues, no salías de casa, ¿no? Y, bueno, tanto así la conquistaron a mi mamá y me puse a entrenar. Y a los tres meses vinimos justamente a jugar a Caica, a jugar un regional a Caica, ¿no? Ya yo formaba parte del club de Chipoco, de Chincha, y venimos a jugar a Caica. Tuvimos una buena participación, ganamos. Luego de eso tuvimos que jugar en Lima, ¿no? Y también fue algo muy bueno. Y fue desde ahí donde prácticamente apareció o despegó Sonia Yaukán, porque ahí, este, Fernando Aguayo, ¿no? Que en paz descanse. Que él era el entrenador del Colegio Divino Maestro, del Power, ¿no? Y todo el mundo conoce el semillero, ¿no? Del Divino Maestro. Él me vio jugar ahí. Viajó hasta Chincha luego de unos meses. Viajó hasta Chincha para conversar con mi familia, para que, bueno, que me había visto y que yo tenía condiciones y quería que yo me vaya, pues, ¿no? A jugar a Lima. A estar en el colegio, jugar por el Power, ¿no? A hacer una formación deportiva. Igual también fue toda una odisea. Mi mamá no quería, ¿no? Y, bueno, no fue tan fácil. Hasta que, bueno, ya tanto y tanto la convencieron también a mi mamá. Y sumado a que yo quería, pues, ¿no? Jugar el volei, porque me encantaba. Y ya fue así prácticamente que llegué yo hasta Lima. Perdón, ¿a qué edad llega usted a Lima? A los 13 años y medio. ¿13 años y medio? Casi para cumplir 14. Claro. Fue algo rápido. Y tomando en cuenta que la persona de 13 años de aquella época no es lo mismo de los 13 años de ahora, ¿no? De ahora, efectivamente. O sea, como usted mismo indica, los padres, pues, se preocupaban mucho. Y antes Lima uno lo veía, pues, bastante lejano, ¿no? O sea, decía, bueno, ir a otra ciudad. Hasta Ica mismo, ¿no? Entonces, ah, logra usted estar a los 13 años, o sea, rápido prácticamente, ¿no? Rápido. Pues fue todo así. Yo también, yo digo, pero alguien que nunca jugó el volei, hacía, como te digo, el atletismo, pero ni siquiera nunca había agarrado una pelota, que era lo más extraño, ¿no? Entonces, bueno, llegué a Lima así, tan rápido. Ya a medio año ya estaba jugando en Lima, ¿no? Entonces, era, yo decía, algo increíble. Aparte, me costó muchísimo quedarme, adaptarme. Vivía en el colegio internado del divino maestro. No veía a mi familia, salvo mi mamá que viajaba, pues, ¿no? Porque, bueno, aparte los pasajes, el ida y vuelta, ¿no? Nosotros, este, éramos de una condición bastante humilde, ¿no? Tanto así que cuando empecé a jugar, pues, yo jugaba sin zapato. Antes del volei, empecé a jugarlo sin zapato y es algo que siempre lo digo, ¿no? Y gracias a Roberto Belabonia también, en ese tiempo, que fue el primero que me regalaron, pues, unas zapatillas, que recuerdo mucho que eran marrones para jugar en el coliseo. Y esa fue mi primera zapatilla con la que llegué a Lima también, ¿no? Ya luego ahí ya las cosas poco a poco, pues, fueron cambiando porque ya el divino y el power, pues, ya tenían, ¿no? Este, una estructura mucho más grande que las provincias, donde ya, pues, las que nos traían a nosotras, por ejemplo, de Pisco, chicas de Pisco, de Chincha, hasta de Ica mismo, ya, este, se encargaba, pues, ¿no? El colegio y luego del colegio, si tenías, este, la posibilidad, pues, pasabas al club, donde ya te implementaban deportivamente con todo lo necesario, pues, ¿no? Mire, qué interesante. Así es. Y es bueno enmarcar, este, porque usted logra, y, bueno, después vamos a hablar cómo llega la selección y todo esto, pero todo ese camino, pero ya usted tenía la condición física, si la tenía, ¿no? O sea, no conocían, todavía no había tomado la pelota, pero sí tenía la condición física, o sea, ya había una disciplina, de todas maneras, ¿no? Y luego, este, también es importante, porque muchos que practican, chicos, chicas que practican el volei, este, tengan en cuenta de que, o sea, usted venía de una familia humilde, ¿no? Y que hay un mérito muy importante, ¿no? Cuando uno tiene ese deseo, esa pasión, esa garra de decir, bueno, lo tengo que lograr y se había fijado bien su meta. Luego, ¿cómo llega usted ya a estar en qué primer club profesional para luego llegar a selección? Claro, primero llegué al Divino Maestro, y el Divino Maestro también era el Power, era el colegio y era el club, ¿no? Entonces, comencé jugando primero por el colegio y luego fui convocada también por Fernando Aguayo, que era el entrenador, por el Club Power. Ya con 15 años ya estaba jugando tanto en el colegio como en el club. ¿Cómo llegué a la selección? A la preselección en ese tiempo, ¿no? Luego de eso, a los 15 años, salió una convocatoria y fuimos más o menos cerca de más de 100 niñas para la convocatoria de la preselección infantil. Y, bueno, nos tocó, pues, entrenamiento duro, duro, entrenar, entrenar, pero hubieron dos convocatorias. En la primera, mi entrenador, Fernando, no me dejó asistir porque él era mi delegado, mi tutor. No me dejó participar porque como yo acababa de llegar, ¿no? Entonces, recién estaba en proceso de formación. Tenía, pues, mis cinco meses en Lima. Entonces, él me dijo que no me recomendaba que yo fuera porque recién, ¿no? Yo estaba cambiando de un sitio a otro. Entonces, que esperara que iba a haber, de otras maneras, una próxima convocatoria y quizás ahí ya yo podía, pues, ¿no? Quizás enfrentarlo mejor. Estaba usted en un proceso. En un proceso, claro, ¿no? Entonces, efectivamente, meses después se dio una segunda convocatoria a la cual, pues, ya yo asistí, ¿no? Pero ya estaba ya jugando por el colegio y ya estaba, como se dice, dando mis inicios también en el Club Power, ¿no? Ya, ahí ya estaba jugando ya en la selección juvenil. A pesar de que tenía 15 años, ya estaba en juvenil del Club Power, ¿no? Entonces, luego de eso, fue un proceso largo, eliminación, tras eliminación, eliminación. Dentro de las 100 niñas, pues, logré quedar entre las 12. Las 12 de las que ya luego formé parte de la selección infantil de Perú, la cual fuimos a jugar nuestro primer sudamericano a Piura. Llegué a ser, este, ¿cómo se llama? Titular dentro del sexteto. Así que prácticamente desde ahí comenzó, ¿no? a despegar ya a mi carrera deportiva. Ya estaba en otra vitrina. ¿Recuerda quién ha acompañado hasta el final en esa generación de los 100? ¿Usted quién es más? ¿Con quién estuvimos ahí? A ver, sin más no recuerdo. Bueno, una de ellas que siempre recuerdo porque hasta el día de hoy estamos juntas y luchamos juntas hasta el final. Bueno, fue Yanivas Consuelos, que ha sido defensa también de la selección. Ahí en ese proceso estuvo también Gaby Pérez. Ah, mire. Sí, estuvo Gaby Pérez. En ese proceso, aparte de Gaby, Katherine Horney, me parece que estuvo también. Ya. Y la verdad no recuerdo más, ¿no? Porque ya con las otras que yo he estado en selección, ya ellas, este, ya pertenecían. No son de mi generación, son un poquito mayores que yo. Pero que hayamos salido de esa convocatoria, básicamente hemos sido, ¿no?, las tres. Ya, los referentes ahí que se ubica. O sea, llega el tema de selección, juega su primer sudamericano. ¿Campiona en ese primer sudamericano? Campeonamos en Pura. ¡Guau! O sea, qué buena trayectoria, ¿no? Sí. Pasar un tema local, luego Lima, luego un primer sudamericano, campeonarlo. Luego, ¿qué viene? ¿Qué vino para usted? Bueno, luego de eso, vino la convocatoria a la selección juvenil. Ya. Fui convocada por este Mambo Park, Mr. Park en Padre Descanse. Fui convocada luego de eso, y bueno, a partir de ahí, siempre he tenido, no sé, digo yo, la bendición, ¿no?, de haber sido convocada en todas las categorías de las cuales dirigía Mr. Park, el juvenil a la selección de mayores, jugando por mi club, por el Power, que también todo el proceso que nosotros estuvimos en el club, que yo estuve en el club, siempre hemos salido campeonas, tanto a nivel de la Liga de Lima, como a nivel sudamericana, porque antes siempre se jugaba el sudamericano de clubes, que era la culminación del año, que se participaba, y Power, pues siempre salía ganador en esos torneos. Entonces, a raíz de ahí, igual la selección de mayores, luego de juvenil, estuve en ambas, hubo un tiempo de mi vida de casi dos años, más o menos, en que estuve alternando entre la selección juvenil y la selección de mayores. No tenía tiempo de descanso, porque si entrenaba por la selección juvenil y luego teníamos campeonato, desde el aeropuerto directamente me llevaban al entrenamiento de la selección de mayores, y así, siempre era donde estar viajando, viajando, y siempre pues entrenando, en ambas categorías. ¿A qué edad estamos hablando de ahí? ¿Cuántos años tenía? Ya, 17 años. 17 años. Bueno, aún todavía pues bastante. Claro, porque ya a la selección juvenil, pues tu edad, en la que te consideraban ya juvenil, era de los 17 años para arriba, pues no de 17. Entonces, yo ya tenía los 17 años, que fui convocada, ya no eran menores, pero igual tú con 17, o de repente hasta con menos edad, podías ser convocada igual a una selección de mayores. Ya era dependiendo de tu desempeño, de cómo te veía el entrenador, las actitudes que tú podías tener. Y bueno, Mr. Parr vio que yo tenía condiciones, que tenía actitudes, y entonces es que tuve la oportunidad. Lo que me decían siempre mis entrenadores, incluyendo desde un inicio, en Chincha era que yo saltaba, me decían que hacía yo para saltar, yo le digo en realidad, hasta ese momento yo ni siquiera sabía, le digo no sé, lo único que yo hago es correr y saltar soga, yo me supongo que eso, ayudó muchísimo, porque en realidad luego ya, en los entrenamientos y todo, veíamos pues que toda la parte física, eres el plus, eres el plus. Exacto, y que toda la parte física pues estaba basada, en lo que era trabajo de piernas, de salto con soga, salto sobre el taburete, todo eso, correr, velocidad, era parte de, entonces yo creo que eso fue, lo que realmente me ayudó, y fue lo primero que vieron, pues los entrenadores en mí. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis, señora Sonia, porque aquí en el, comento que en el real, hotel Ica realmente, todo es de primera, y contamos con un bar, que tiene unos tragos exquisitos, y aquí nuestro amigo, el barman, nos va a explicar de qué se trata. Le traemos en esta ocasión, un pisco sour de Maracuyá, más que nada el pisco sour, viene a ser creado el primero de abril, de 1906, en el bar Morris, o Morris Bar, como lo llaman, por Victor Morris, y más que nada, él hace una representación, del whisky sour, y más que nada, lo reemplazan, por nuestra bebida, que es el pisco sour, que viene a ser a base de pisco, zumo de limón, y, lara de huevo, con jarabe de goma, en esta ocasión, reemplazamos lo que es, el zumo de limón, por lo que es Maracuyá. Y muchas gracias, que se ha desobrado, y que disfruten. Muchas gracias, muchas gracias. Salud, este, creado, justo, el primero de abril, que es mi cumpleaños. Ah, carajo, sí, sí, tengo eso, justo quería llegar a eso. Un adelanto, entonces, un adelanto, salud, por el gusto enorme. Gracias. Realmente, aquí en el Real Hotel Ica, se disfruta de todo lo mejor. realmente. Piscina, el ambiente, el trago, y si quiere uno realmente divertirse, tienen también el daful, los fines de semana, en la discoteca. Ah, qué bueno. Así que, salud por que sigan sus éxitos. Gracias. Tanto profesional, en la familia. Igualmente, igualmente para ustedes. cuando usted toca el nombre de Mambo Par, personalmente, y sé que para muchos de los seguidores, se viene, quizás el entrenador icónico, ¿no? De la selección peruana, que dio muchos logros, que pudo llegar a una final de una olimpiada como Seúl. Entonces, este, y creo que cuando ya él deja la selección, imagino que por los años, y bueno, ahora que ya no está conocido, nosotros, también la selección, como que ya no vuelve a tener esa misma, ese mismo protagonismo que tuvo cuando él lo tenía, ¿no? ¿Nos podría contar usted, que lo ha conocido muy de cerca, que ha sido su entrenador, este, alguna anécdota de él, y cuál era lo que, el ingrediente principal que él tenía, que hacía que esto funcionara tan bien, y que lograra tantos logros, y sacara tantas estrellas como usted? ¿Mira, mire, yo siempre, en las entrevistas que tengo la oportunidad, ¿no?, de dar, ¿no?, y siempre me hacen este tipo de preguntas con respecto, cómo fue que Mr. Park logró el éxito, digamos así, de nuestra generación. Y una de ellas era que él era muy paternal, no era solamente el entrenador que agarra, llegabas a la cancha, entrenabas y luego no existías, no. O sea, él siempre se preocupaba, siempre estaba pendiente, era una persona demasiado estricta, le decimos nosotros así también porque de acuerdo a su cultura, ¿no? Y era el éxito creo yo que ha sido más el que nos enseñó la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, el respeto, la puntualidad. No es fácil en realidad convivir con personas de diferentes hogares, ¿cierto? Porque todos pensamos distinto. Entonces, si no te conoces, no me cae lo que tú haces, no me gusta como dices, no me gusta como viste, no me gusta... Porque somos personas distintas, ¿no? Pero, ¿qué hacía de que cada una de nosotras, digamos así, criollamente, nos aguantáramos, no? Uno era el respeto. O sea, la convivencia que podía tener de un día a día. Efectivamente, ¿no? Él siempre decía, hay que aprender a conocerse. No todas vamos a ser amigas, pero sí podemos ser compañeras, ¿no? Saber convivir. Si yo respeto tu forma de ser y tú respetas la mía, la convivencia va a ser fácil, ¿no? Entonces, era eso lo que él fue lo primero que nos enseñó, ¿no? Y yo creo que eso sí funcionó, porque hasta hoy en día, en realidad, yo como profesional de la psicología, yo digo que eso es una de las bases, es el fundamento, ¿no? Para que tú puedas poder convivir en una sociedad tan diversa, con personas tan distintas. Y fue eso, lo otro que nos enseñaba, pues, era el cariño a lo que tú haces. Él decía, tienes que tener pasión para hacer algo. Exacto. Te tiene que gustar definitivamente. Obligados a que nada funciona. Y con el tiempo tú compruebas que es cierto. Por supuesto. Entonces, eran esas cosas. Él hacía de que, o convocaba, digo yo, no solamente a las personas que tenían actitudes, sino que él sabía que podía trascender con esas personas, ¿no? Que sabía hasta dónde podía llegar, que te podía exigir sin que tú decidas, digamos, retirarte o decidas abandonar. ¿Por qué? Porque justamente estaba tu pasión, ¿no? Y él siempre decía de que a las personas hay que escucharlas. Nosotros no la entendíamos a veces mucho, ¿no? Y mejor cuando estaba enojado, ¿no? No se le entendía a veces lo que hablaba, pero sí con sus acciones, con su forma, tú te dabas cuenta de lo que te quería decir, ¿no? Y entonces yo creo que fue eso, ¿no? El respeto, ¿en qué sentido? De que él decía, si, por decir, tú tienes que llegar a una hora y llegó una persona a esa hora, ¿el respeto cuál sería? Que si tú tienes que iniciar con una sola persona, pues lo inicias. Desde ahí parte el respeto. Porque hay que respetar a los demás, al que vino primero, al que llegó primero, al que hizo algo o acudió cuando tú lo convocaste, ¿no? Es lo que él también decía. Entonces nos enseñó todo eso. Mira, algo que para nosotros era súper gracioso en esa época, ¿no? Y bueno, igual la hora queda como recuerdo. Que a veces, por ejemplo, si tú estás en la calle, ¿cierto? Te da ganas de comer un helado o algo. Y él decía que no, en la calle no se come. Para eso hay lugares donde comer. Y a veces veía, así sea un helado, te veía y te decía, traiga. No se come en la calle. Pase a un sitio y siéntese a comer. Nosotros decíamos, pero, mister, todo el mundo come en la calle. No, todo el mundo no come en la calle. Para eso se enseña que la calle no es para comer. Entonces nosotros en esa época, ay, ay, mister. Bueno, pero sí, en realidad tenía razón, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que nos ayudaban, ¿no? Y sobre todo que, bueno, en mi caso personal, las veces que él tenía oportunidad, ¿no? Siempre de hablar conmigo, me daba siempre esa fuerza, ese valor. Él me decía que yo podía, ¿por qué no? Y me exigía al máximo. Era un motivador. Exacto, ¿no? Me exigía al máximo. Y a veces yo decía, me molestaba, pues. Y me decía, pero, ¿por qué a mí y a las demás? No, yo le decía, mire, pero si todas entrenamos a la misma hora, ¿por qué yo tengo que hacer veces el doble, no? Y él decía, porque yo podía, porque yo tenía condiciones y porque yo tenía que llegar al nivel de las mayores. Por lo que yo era pequeña, ¿no? En el sentido de edad, ¿no? Que yo era de las menores y que tenía la posibilidad. Y entonces yo tenía que entrenar el doble de lo que entrenaban las demás para poder llegar al nivel. Y eso tenía razón, pues, ¿no? ¿Con quién alternaba usted? Es decir, eran las mayores en ese momento. ¿Quiénes eran las mayores? Bueno, las mayores, ahí, pues, está Gina, Cecilia Taí, Gina Torrealos, Cecilia Taí, Natalia Málaga, Rosa García, Denise Fajardo, ¿no? Bueno, Gaby, que es contemporánea, pero también estaba Gaby en el equipo. Estuvo Margarita Delgado, ¿no? Que ya más o menos eran de nuestras generaciones. Cecilia, pero yo era posición cuatro. Entonces yo tenía que, digamos, disputarme siempre el puesto, pues, con Zenaida, ¿no? Con Zenaida, con Denise. Yo era la tercera. Y, bueno, y Natalia también, que estaba en cuatro. Pero ya nuevo Natalia pasó a jugar posición dos. Y ya yo quedé en posición cuatro con, este, con Denise. Y en otras oportunidades estaba Zenaida también. Pero siempre tuve que alternar con, ya con las grandes, ¿no? Las mayores. Mire, este, que importante, porque le comento, señora Sonia, este, que este canal nace con el objetivo y propósito de que a nuestros grandes personajes como usted puedan, a través de contar sus anécdotas, como usted lo viene haciendo, puedan inspirar a quienes nos ven, y sobre todo jóvenes que en YouTube, en online nos ven a nivel mundial. Entonces puedan inspirar y sobre todo muchos ven el resultado final, ¿no? Dice, ah, mira, qué bien, este, campeona sudamericana, una gran trayectoria. Pero aquí estamos escuchando de voz propia cómo se logra, ¿no? Entonces usted nos ha hablado de la disciplina, la convivencia, el respeto, ¿no? Entonces, el esfuerzo y las actitudes que le veía, en este caso, Mambo Park, y que le pedía más esfuerzo porque sabía que usted lo podía hacer, ¿no? Y alternando, pues, con ya, este, personas de mayor edad, pero que ya estaban muy bien consagradas, o sea, era un poco juventud y experiencia, ¿no? Este, con ello, y mire, suena todo esto, lo interesante es la pasión, lo que usted decía, ¿no? Y lo que le decía Mambo Park, ¿no? O sea, es por eso su éxito que él obtuvo con ustedes, ¿no? O sea, si no hay pasión, no hay nada, o sea, no se trataba de obligar a alguien o ven a jugar porque esto, sino es porque yo quiero jugar. No es que tenga que jugar, sino quiero jugar, ¿no? Este, muy bien, muy interesante todo lo que usted nos viene comentando, ¿no? Este, bueno, ahora sé que su profesión es psicóloga, ¿no? Imagino, pues, que lo que ha vivido, ¿no? Su trayectoria lo ha combinado y decía, bueno, ya la aplicaba desde aquel momento, ¿no? Sin saber que eso iba a ser después parte de su carrera y de su día a día como profesional. Este, ¿cuántos campeonatos tiene usted ganados? Uy, bueno, la verdad no sé ya cuántos, son muchos. La satisfacción ha sido muchísima, ¿no? En sudamericanos, llegar hasta el segundo mundial, ¿no? Copas del mundo, han sido muchísimos, ¿no? Realmente, en lo cual, pues, hace de que tú lo recuerdes toda la vida, ¿no? No la cantidad, sino la calidad o cómo fue en ese tiempo. Infelizmente, mi carrera, bueno, no fue más allá, ¿no? Fue corta por lesiones también, pero la última fue el sudamericano del Cusco 93, que fue ya donde prácticamente toda nuestra generación terminó, porque ya luego de ahí ya no estuvimos más juntas. Cada una ya agarró diferentes destinos, ¿no? Se puede decir. Pero sí queda eso, ¿no? Y queda el agradecimiento eterno también a toda nuestra gente peruana que hasta el día de hoy nos sigue recordando. Por supuesto. No, hasta el día de hoy nos sigue consultando. Y algunas, pues, bueno, personas de nuestra época, digamos así, de nuestras generaciones que nos veían jugar, pues, confían ahora en nosotros, en nuestra capacidad. Y sus hijas, pues, están en diferentes academias, casi de todas las chicas de la selección peruana. Bueno, claro, mire, qué importante todo lo que usted ha vivido, ¿no? Qué importante, usted contaba, por medio de su mami, practicaban el atletismo, nunca pensó trascender o llegar al volei, jugarlo, llega por un tema casual, digamos, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿qué se siente haber trascendido y ser parte de la historia del volei peruano y no conocido a nivel mundial? O sea, alguna vez lo pensó, pero en un momento usted, quizás de un momento que usted esté recordando y diga, bueno, yo me inicié así, no llegué a acompañar a esta amiga. ¿Usted mantiene amistad todavía con esta amiga? Ah, sí. Que queda la culpable. Sí, por su culpa de ella, mi mamá me regañó porque me fui sin permiso y todo. Y ella también llegó a... No, no, ella llegó a jugar en la provincia nada más. Ah, pero no trascendió como usted, ¿no? Entonces, este, luego usted ser parte de la historia del volei, esa trascendencia y sobre todo, este, que ese gran lema que tiene Chincha, cuna de campeones, pues usted, ¿no?, una vez más hace presencia de que realmente es la cuna de los campeones, ¿no? ¿Y qué se siente ser una persona que a través de los años sigue trascendiendo y su nombre, y nunca la vamos a olvidar porque es la historia del volei peruano, ¿no? Mira, realmente yo siento siempre emoción, siento orgullo, ¿no?, de haber vestido la casaquilla nacional. Cada vez que veo, ¿no?, el nombre de Perú, o cuando juegan los chicos del fútbol y todo, es como que uno vuelve a revivir, ¿no?, y ve la emoción de la gente en las calles. Y digo, en un tiempo pasó lo mismo con nosotras, aunque como lo dijiste al inicio, no nos favoreció en ese tiempo la tecnología y todo, ¿no?, pero está el recuerdo ahí, ¿no?, en los periódicos, las imágenes y todo de lo que nosotros logramos en las personas, ¿no? Yo siento orgullo, digo, porque uno que no fue fácil la trayectoria desde el inicio hasta cuando llegué, y todo, pero involucró muchísimas cosas, y dentro del respeto que justo era algo muy importante, y de la educación me estaba olvidando, justamente eso, ¿no?, la educación y los estudios, porque cuando yo comencé a salir de viaje con la selección, yo todavía estaba en el colegio, estaba en el último año de colegio, a los 16 años, casi para los 17, y Mr. Park, pues, llamaba al colegio y decía, bueno, Sonia tiene que viajar con la selección, pero, ¿qué tiene pendientes de aquí a un mes?, todo ese mes. Entonces ya me mandaban todo, Sonia viajaba con la maleta de viaje más su mochila del colegio, pero ahí llevaba mi libro, llevaba cuaderno, llevaba balotario, y me ponían a estudiar, y yo decía, pero si ya estoy fuera del país, ¿para qué voy a estudiar? No, los estudios es primero, que nada, si no estudia, no juega. Caramba. Los estudios son primeros, si no estudia, no juega. Pueden hacer las dos cosas a la vez, pero si no quiere una, entonces tampoco quiere la otra. Y eso yo siempre se lo he inculcado también a mis hijos, a mi hijo, el último varón juega fútbol, le encanta, y a mis niñas de mis academias también les digo lo mismo, igual a las niñas que las mamás confían en mí como profesional, les digo lo mismo, que los estudios, pero a veces me dicen, Miss, pero es que es muy pesado, por eso que nosotros solamente llevamos a las niñas en vacaciones a hacer deporte, yo le digo que el deporte es todo el año, es cuestión de acomodarse, de ver los horarios, organización, ver que las niñas aprendan a ser organizadas, a dosificar sus tiempos. Si uno les enseña, ellas lo van a lograr, pero si nosotros de frente decimos, no va a poder, pero no es porque la niña no puede, de repente es porque nosotros como adultos tenemos tantas cosas y no sabemos ordenarnos, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Y es inculcar eso. Por ejemplo, usted lo dice y es el ejemplo. Exacto, y sí se puede, en realidad sí se puede y es lo que yo digo, yo estoy muy inmersa en el trabajo de empoderamiento de las niñas, empoderamiento de la mujer, y es lo primero que nosotros siempre les decimos en cada capacitación, en cada proyecto, en cada momento que tenemos con niñas y con jóvenes, les decimos, ¿no? De que sí se puede, que sí son capaces de hacerlo, ¿no? Para que no se rindan y que sí pueden tener oportunidades en la vida. Solamente está saber identificar y saber qué es lo que quieres. Y sobre todo que lo está diciendo alguien que sí lo logró, que sí lo hizo, que sí se pudo. Este, mire, Si usted tuviera que ayer ahorita su mente decir lo mejor del voley para usted, ¿qué es lo que mejor le dejó al voley? ¿Qué es lo mejor que me dejó? Bueno, yo creo que el ser ahora una profesional. Para mí, yo creo que fue eso, y el haber conocido muchas personas que forman parte de tu crecimiento, durante tu vida, durante cada cosa que tú haces, ¿no? Es la formación que te deja el saber decir sí o saber decir no a las cosas, ¿no? Y a no rendirte. El deporte es eso, es no rendirte, ¿no? Y si tú, digamos, tienes una oportunidad en la vida y tú no la aprovechas, y tú dices de frente no, quizás nunca vas a saber de lo que eres capaz. Exacto. Entonces, a veces la vida se trata de arriesgar, lógicamente con toda la prudencia del caso, ¿no? Pero hay oportunidades en que de repente nunca más regresa, y nunca sabremos si yo lo hubiera logrado o no, si es que no me arriesgo, ¿no? Igual, en mi tiempo, en algún momento de mi trayectoria deportiva, pues pasé también por momentos difíciles en los cuales yo decía, no, yo no lo voy a lograr, no voy a poder, me muero de miedo, y sé que no, y me cerraba que no, que no, ¿no? Entonces, hubieron personas ahí que decían, sí puedes, tú vas a poder, piensa en positivo y hazlo. Si luego de hacerlo no lo lograste, pero por lo menos supiste, hasta dónde puedes llegar. Claro, el intento. Ese es, yo creo que un aprendizaje de vida, ¿no? Ajá. ¿Qué cree que le faltó para decir, esto me faltó en el gol, esto me faltó llegar? ¿Qué cree usted? A pesar de una gran trayectoria, pero algo que usted considere que le faltó. No, yo creo que más, si yo de repente no me hubiera lesionado, quizás mi historia hubiera sido también otra, quizás un poco más allá. Mi tema más fue por lesión física, que por otro motivo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta donde estoy en esos momentos, estoy contenta, estoy satisfecha, tengo una buena familia, tengo mis hijos, mi esposo, el amor y cariño de mis hermanos, a pesar de que mis padres ya no están. Entonces, yo creo que voy bien, es el momento. Agradecida con todo lo que tengo en realidad. Qué bueno, qué bueno, eso es importante. Además, mire qué fructífera esta entrevista, escuchar a una grande del vole y dándonos todos esos ingredientes que se necesitan. Estoy seguro que muchos de jovencitas, señoritas, chicos que también practican al voleibol, estarán ahorita diciendo, mira, qué interesante y todo lo que se aprende y todo lo que usted ha vivido, ha pasado. ¿Su lesión impidió que usted estuviera en Seúl? No, no fue un tema, en ese momento, que tenga que ver con lo que me alejó ya de las canchas. Pero es un tema del cual ya no viene al caso hablar el por qué no fui a Seúl. Ya es un tema que está cerrado, es una página bien sellada. Ok, listo, muy bien. Cuando usted termina su trayectoria, nos dicen el año 93, luego, ¿qué vino para usted? ¿Qué fue? Ya terminaba, se cerraba una etapa como deportista. ¿Qué vino? Bueno, luego de eso tuve... Lo que pasa es que antes del Sudamericano 93 ya tenía conversaciones y contratos para jugar en Brasil. Y luego en el Sudamericano, que fue donde me rompí la rodilla, me fui igual porque ya tenía un compromiso allá, me operé todo y luego pues no recuperaba como tenía que haber recuperado, en un nivel de 100%. Siempre tenía el problema ahí, hasta que luego de tantos estudios y tantas operaciones, pues me dijeron que era artrosis. Bueno, entonces fue lo que me alejó un poco de las canchas, estuve un tiempo. Luego, traté de seguir jugando con un grupo de las chicas en máster, pero igual seguía con el problema ya de rodillas, el cual decidí definitivamente no pisar una cancha jugando, ¿no? Activamente, pero ya dedicarme a academias. Pero sí fue un tiempo bastante duro, bastante difícil, porque todavía era muy joven para ya no jugar y tener artrosis, que es lo que hasta ahora me aqueja, porque la artrosis no tiene cura, es una enfermedad no degenerativa. Pero eso no impidió también que luego, luego de un momento bastante difícil en mi vida, bastante crítico, y gracias al amor de la familia, de muchos amigos también, pues que estuvieron ahí conmigo, pude nuevamente, se puede decir, levantarme, ¿no? Seguir adelante y ver que sí había posibilidades, que había personas que creían en mí, que confiaban en mí, y que el hecho de que ya de repente yo no podía jugar activamente en el volei, y no quería decir de que ya mi carrera o mi participación en el deporte había terminado, ¿no? Entonces fue cuando nuevamente inicié con las academias, ya estaba más fortalecida, estudié psicología, ¿no? Terminé la carrera, me titulé, me gradué, me colegié y todo, así que este, nada, y ahora trabajo en eso. Usted, o sea, actualmente es instructora, un entrenador en academia. Sí. Tiene usted su propia academia. Sí. ¿Cuál es el nombre de la academia para que todos van a querer estar en la academia? Hay que mejor tener a una entrenadora, pues, de ese nivel, ¿no? Gracias, gracias. Que tiene todo el potencial para transmitirlo. Sí, mira, bueno, ahorita tengo dos sedes, una que es en Chincha, ¿no? En el cual donde yo vivo, tengo mi academia de volei y Sonia Yaucan. Ya. Y acá en ICA también tengo una sede que trabajo con el Club Centro Social. Ya. Que es Academia de Volei, Club Centro Social y Sonia Yaucan. Ya. Auspiciada por mi empresa también, que es Escuela de Formación Deportiva Kimlua, que es una empresa que aparte de que tenemos las academias, la formación, también damos capacitaciones, damos charlas, conferencias, seminarios, ¿no? A nivel nacional e internacional. También para formar nuevos entrenadores, ¿no? Formar para que los chicos, pues, tengan siempre la enseñanza de nivel, ¿no? No, por supuesto. Que los martes, jueves y sábado, como hoy, martes, yo me encuentro a Cañica, en la academia, en el Club Centro Social. Y los lunes, miércoles y viernes, estoy en Chincha, en el Coliseo Cerrado de Chincha. Ya. Ahí tengo la academia también de volei y Sonia Yaucan. Muy bien, ¿no? Ya saben, amigos, tienen ahí la academia, que es mejor ser entrenado por Sonia Yaucan. Gracias. Tremenda trayectoria, que es mejor que estar. Pero díganos un número donde puedan llamar para que se puedan contactar. Claro. Bueno, el número de contacto para las academias es el 964-69-1276. Esos números van a aparecer en pantalla. Sí. Ahí va a responder Escuela de Formación Deportiva Kimlua. Ok. Y ahí van a tener toda la información para que ustedes se puedan matricular y puedan tener las enseñanzas de una grande del volei. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando la oportunidad que me das de poder, de repente, hablar un poco del trabajo que hago, también como psicóloga, ahora estoy encaminada más a la psicología deportiva. Ah, ok. Excelente. Entonces, sí, trabajo con deportistas de diferentes deportes, ¿no? Y hacemos evaluaciones también para saber su capacidad, ¿no? De cada deportista, hasta dónde pueden llegar, qué necesitan de repente para ser deportista de alto rendimiento. Así que, igual, cualquier cosa me pueden contactar. Perfecto. También volei y psicología, por supuesto. Todo completo. Es un paquete completo que tienen con Soledad. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. En el tiempo que usted jugó, ¿tenían ese asesoramiento o esas ayudas de psicólogos o solamente se encargaba, en este caso, Mambopar, de aconsejarlos? No, en ese tiempo no teníamos. Bueno, era el entrenador y el doctor, el médico que siempre acompañaba, que era la persona más cercana a lo que teníamos cuando alguien estaba mal y si de repente pasaba por momentos tristes o ahora ya tenemos nombre, ¿no? Depresivos de los estudios, o algo así. Antes, ¿no? Entonces era el entrenador o el jefe de equipo, que a veces era el acompañante, ¿no? Podía ser hombre o mujer, quien tocara de repente en esa época estar en el equipo del entrenador, que era quien se encargaba de repente de aconsejarnos, de hablarnos, de acompañarnos. Pero no había un acompañamiento psicológico en ese tiempo. Como hoy en día, lo hay. Lo hay. Y bueno, creo que es sumamente importante, ¿no? Y usted lo acompaña dentro de sus academias, ¿no? Así es, así es. Interesantísimo. Así es. Muy bien, este... Un salud por el primero de abril. Para que usted pase un hermoso día al lado de su señor esposo. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Estoy seguro que la academia va a ser un éxito total. Ya saben ustedes, va a aparecer los números, ya tienen el número para que se contacten y solamente, o sea, llamen y ustedes van a estar... ¿Quién más? La señora Sonia Yaukán para transmitir esos conocimientos, sobre todo el acompañamiento profesional, también psicológico, técnico que van a tener. De verdad que para nosotros un lujo haberla tenido aquí en esta décima edición. Bueno, justamente siempre con equipo de producción decíamos, bueno, la edición 10 tiene que ser, a ver, un grande. ¿Quién podemos traer? Y justamente, bueno, ¿quién más que una ganadora que lo ha logrado todo en el volei y que realmente, pues, nos ha engalanado esta hermosa tarde estando aquí presente? Así que, encantado de haberla conocido y que disfrute usted ese primero bebé maravilloso y que sean muchos años más de salud, de bendición y que reine en su hogar siempre el amor de Dios. Gracias. Igual también para ti, Hernando, de verdad te felicito, ¿no? Por el trabajo que haces, te felicito por mantener informado a toda la juventud, la niñez, a todo, a todo el pueblo, ¿no? Porque a todo el público, porque realmente es algo que nosotros de repente valoramos, ¿no? Que aún nos recuerden, que aún sepan qué estamos haciendo, ¿no? Que todavía hacemos cosas por nuestro país, desde nuestros espacios. Realmente deseo todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Es un honor, entonces, estar en tu décima edición. Saludo también a tu equipo de producción y le deseo lo mejor, estoy segura que voy a seguir escuchando de ustedes y agradezco también, ¿no? A Loteo Realica por haber permitido que mi persona esté en sus instalaciones. Gracias por la invitación. No, yo creo que usted tenga la noche esta tarde. Gracias. Amigos, esta fue nuestra décima edición. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las entrevistas y esta fue la entrevista con la gran Sonia Biocan Muchísimas gracias Salud y hasta nuestra próxima edición Este programa fue presentado por Real Hotel Ica Estudio Jurídico Euribes Zapata y Asociados Discoteca Dajú Pasión por la Diversión La Diversión